Hola para todos mis amigos creadores, les saluda de mi canal Liliana Arte y más. Y miren lo que tenemos para hoy, vamos a transplantar o a sembrar este hermoso filodendron gloriosum. Miren, este de hoja terciopelada, muy bonita, no sé si lo alcanzan a admirar mejor. Es bastante aterciopelado, miren da como unos pequeños visos. Entonces vamos a transplantar. A ver mis amigos, lo primero que hay que hacer lógicamente es sacarlo de la chuspa o de la bolsa. Entonces vamos a mirar que clase de sustrato tiene, si tiene parásitos, si tiene lombrices. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Miren aquí como está, ya se está sosteniendo ya como de esto. Aquí casi no tiene ya nada. Entonces yo creo que podemos cortarle eso, está completamente seco. Y el sustrato, pues vamos a colocarle un sustrato a base de cascarilla de arroz, sierra de capote y palo descompuesto. Miren, ya liberamos completamente las raíces. Ya hemos liberado completamente la planta, miren, y miren todas las amigas que habían. Ya saben que estos parásitos no se le pueden dejar a las plantas que vamos a plantar en maceta. Amigos creadores, este es el sustrato que yo les digo, miren, es un sustrato muy suelto a base de tierra de capote y palo descompuesto. Pero si ustedes no tienen tierra de capote, pueden colocar tierra normal de vivero con cascarilla de arroz. Miren como ha salido, ha salido este sustrato muy bueno. Así que vamos a plantar nuestro filodendron. Miren la forma que tiene este filodendron, la forma que tiene aquí. Entonces vamos a partirlo aquí a la mitad. Esta es una forma de reproducirlo. Pero pues yo no lo voy a sembrar en diferentes macetas, sino que lo voy a plantar en una sola. Y voy a partirlo por aquí, por la mitad. Mi esposo ha hecho el corte, ahora vamos a colocar canela en polvo. Miren, vamos a colocar canela en polvo. De esta manera, para curar la herida de nuestro hermoso filodendron. No olviden mis amigos creadores de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Esa canela, mis amigos, se le coloca para curar, para que no entre en pudrición el corte. Voy a colocar, mis amigos, en esta maceta del número 28. Miren, maceta blanca. Ya saben que tengo puras macetas blancas en mi sala. Y esta planta la voy a dejar acá en la sala. Este filodendron, mis amigos, es de sombra. Si ustedes quieren, lo pueden colocar también a media sombra o sol filtrado. Los cuidados de este filo dentro son muy sencillos. Le gusta la iluminación. El riego es cada vez que el sustrato está casi completamente seco. Y se puede pulverizar. Vamos a plantar. Vamos a colocar así. Y mira, aquí está dando un hijito. Tiene ese rojito, es un hijito. Ahora sí vamos a cubrir con tierra. Ya vieron, mis amigos, la forma de reproducción. Si yo hubiera querido, pues se ha sacado dos plantas de allí. Pero pues, no tengo casi donde poner planta. Entonces, lo sembré. A pesar de que lo corté, lo planté en una sola maceta. Muy bien, ahora lo que hacemos es esto. Para que las raíces se incorporen con el sustrato. Vamos nuestro puño y comenzamos a ajustar un poquito. Para que sacarle el aire que le haya quedado entre la raíz y el sustrato. Bueno, como ustedes pueden observar, no voy a rellenar mucho la maceta. Puesto que los filodendros no son de tanto, de tanta profundidad de tierra. Voy a liberarle un poquito aquí el hijito. Y así, mis amigos, es como ha quedado este hermoso filodendron glorioso. O glorioso. Miren, es aterciopelado. Ya les dije que se podía tocar la textura como si fuera una panita o gamusa. Y miren, así es como ha quedado. Mis amigos, espero que les haya gustado este corto video. Ustedes dirán que si pueden bañar esta clase de filodendron. Este filodendron, cuando es así, que es como una pana o gamusa, las hojitas, mis amigos. No se puede bañar porque se le echan a perder sus o la textura que tiene. Es mejor pulverizarlo unas dos veces a la semana, dependiendo del clima donde ustedes viven. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Es una ciudad caliente. Entonces, se puede pulverizar. Recuerden que el riego es cuando el sustrato esté casi completamente seco. De pronto, él le nace por acá, eso que se llama cochinilla. La pueden quitar con un algodoncito embebido en vinagre de manzana o untado de jabón. Usted dirá entonces cómo limpian las hojas. Con un pedazo de franela humedecido con agua. Lo van a limpiar muy suavemente y van a mantener brillos. Mis amigos creadores, que estén muy, pero muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Ah, se me olvidaba decirles algo. Se puede fertilizar con fluorescencia o con triple 15 cada mes. Que estén muy bien.